Magnífica evolución técnica la que podemos ver en los últimos meses en Yastel. Desde comienzos de junio el valor acumula una revalorización cercana al 50% y aunque las subidas han sido muy importantes parece que no se va a parar en estos niveles por lo que esperamos la aparición de una nueva señal de fortaleza que nos haga pensar en las continuación de su tendencia alcista principal. En las últimas sesiones observamos lo que puede ser la formación de un gallardete por lo que estaremos pendientes de un cierre por encima de los 8,05 euros. Esto nos confirmaría el final de la consolidación de corto plazo y el inicio de un nuevo impulso alcista que se podría extender hasta las inmediaciones de los 8,5 o 8,6 euros. Aunque los niveles de acumulación son muy buenos y su aspecto técnico inmejorable vigilaremos su comportamiento en la parte baja de la consolidación de corto plazo que presenta en los 7,80 euros. La pérdida de este nivel anularía la figura alcista de corto plazo ralentizando su tendencia alcista de los últimos meses.